Entonces, hemos hablado la anterior semana de vigas, hemos hablado también de que este elemento es uno de los más importantes en cualquier estructura, porque habla mucho de cómo es el comportamiento cuando tienes una carga sobre los elementos. Es una variación que estamos haciendo en la parte de las vigas como elementos finitos. De los elementos finitos ustedes no pueden trabajar con cargas sobre los elementos, siempre tienen que ir estas cargas representadas en los nodos. Entonces, este elemento que está cargado por una carga distribuida siempre se representa por una carga cortante en cada nodo y también por una carga de momento. Entonces, si puedes saber, o sea, puedes saber por el momento qué tipo de carga es esto y también por la cortante, ¿verdad? Porque está en función a estos. Entonces, acuérdense que lo que he puesto azul son reacciones y eso no se olviden. ¿Qué quiere decir? Que son esfuerzos internos. Bueno, entonces, es en el caso que fuera una viga empotrada, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo quiero transformar pero estos esfuerzos internos a externos? solamente vamos a cambiar el sentido, ¿ya? Este que era así, va a ser así, ¿no? Y este que va a ser así, va a ser así. Entonces, en vez, ya me olvido de la carga distribuida, ¿no? ¿Ve? Y solamente pongo aquí como carga una carga actuante en el nodo, como estas dos de acá, con cargas puntuales y un momento, nada más. Entonces, ya te olvidas de esa carga distribuida, ¿ya? Entonces, hemos visto también que en isostática hemos aprendido lo que eran los, y también en el anterior parcial, los pórticos, ¿no? En 2D. Entonces, estos pórticos no es nada más que unir una viga y una columna, ¿no? ¿Ve? Pero, la matriz de rigidez de una columna, ¿no? ¿Ve? Que es un elemento que puede estar sometido a compresión y, o también a tracción, a veces, porque fíjense que aquí se puede estirar también la columna, tiene pues su matriz de rigidez que es parecida a la de la carga axial, que es esta de acá, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, como teníamos la misma, es como unir serchas, o sea, unidimensionales, ¿no? Y vigas para la matriz de rigidez de pórtico. Lo único que hay que ver es los ejes locales, ¿no? Acuérdense que en ejes en... aquí les explico. Teníamos aquí un elemento así, no de cualquiera. Y los ejes locales, que eran importantes para elementos uniaxiales, ¿no? Hemos dicho que acá era uno, o bueno, en el eje de acá, en cualquiera de estos era uno, y este era dos, ¿no? Para vigas, hemos dicho que teníamos un sentido así, en un sentido así, y otro que va a ser antihorario, ¿no? Un momento. Entonces, esto, si ustedes comparan, ¿no? Esto es lo que es rosadito, era viga, y lo que era celeste era sercha uniaxial, o elementos uniaxiales, si juntan estos dos en un orden específico, y les voy a dar el orden ahorita, digamos que yo quiero enumerarlo a esto, ¿bien? Lo enumerar con verde. Y empiezo por acá, por ejemplo, por estos elementos. Voy a decir que este es uno, que está en el eje X, digamos, que este es el eje X global. Este acá va a ser el eje, tal vez, no sé, Z o Y, tal vez. Y acá, que está saliendo hacia ustedes, a la pantalla, va a ser, digamos, el eje Y. Este mejor que sea el eje Y. Y este de acá, que es el eje Z. ¿Verdad? Entonces, al numerar esto, tiene que numerar por el eje X primero, después por el Y, fíjense que el Y está siendo rotado, ¿no ve? Entonces, tendrían que poner aquí 2. Esta rotación, por si acaso, es el eje local, ¿ya? No siempre se representa por flechas, como ven acá, sino cómo se deforma ese eje local. En este caso, la viga se deforma angularmente en este sentido, por eso mi eje local lo estoy volviendo como un momento, ¿ya? Y por último, el cortante le voy a poner 3. Entonces, le pongo aquí lo mismo, fíjense, le voy a poner aquí 4. Estoy empezando por X, después por Y, ¿no ve? Este es el momento que estoy rotando en Y. Este va a ser 5. Y por último, el cortante va a ser el 6. Entonces, esta matriz K va a ser un 6 por 6, ¿no ve? Donde el elemento 1 y 4, y eso quiero que se acuerden, va a ser, o sea, va a estar involucrado el AE sobre L, porque es la resistencia que tiene a compresión y a tracción, ¿no ve? Entonces, aquí va a estar AE sobre L, menos AE sobre L, que era la ser chonexial, ¿no ve? ¿Se acuerdan? Menos AE sobre L, AE sobre L. Y todo lo demás era 0. ¿Se acuerdan? Digamos que esto está en 3D, porque tiene 3 ejes locales en X, Y, Z. Si fuera una search en 3 dimensiones, estamos bien. Todo lo demás debería ser 0. Pero, esto lo voy a mejorar un poquito. Así debería ser, ¿no ve? Esto va a ser 2 ceros aquí. Entonces aquí 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. Imagínense que solamente estoy haciendo de los, de los, de los, de la search espacial. 4, 5, 6. ¿Lo ven? Entonces, el 1 y el 4, fíjense, acá. El 1 y el 4, siguen siendo atracción y compresión. Por eso, en ese elemento tienen el 1 y el 4, y el 1 y el 4, ¿ya? Un cachito. Siguen ingresando, pero ya vamos a acabar. Menos de 2 minutos. Entonces. ¿Nadie más? Ya. Entonces, eh. Cuando tenemos estos, eh. Estos nuevos elementos, que eran el 2 y el 3, el 5 y el 6, fíjense. En esos, en la matriz de rigidez, en ese orden, en el 2, el 3, el 5 y el 6, tiene que haber números. Y en el 1, o sea, en el, en el, en el, en el, en el eje 1, fíjense que sí va, sí va, sí va, sí va, sí va a seguir manteniendo ceros. Y donde tengo que poner aquí los números, ahora va a ser acá. Porque tiene rigidez en esos, en esos ejes locales. Básicamente, cuando ustedes están relacionando 1 y 2, quiere decir que están relacionando una rigidez en ese eje local. ¿Ya? Entonces, en este caso, en el 2 y el 3 y el 5 y el 6, aquí. Van a estar el 4 por 4 de la matriz de rigidez de viga. Acuérdense que todo lo que ha rosado era la matriz de rigidez de viga. Entonces, aquí teníamos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4. Tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y tenemos una matriz de 4 por 4. ¿No lo vean? Entonces, eso es lo que hemos hecho la anterior semana, que es esta matriz de acá. ¿No lo vean? Una matriz de rigidez de una viga 4 por 4. ¿Y de dónde salía esto? Hemos visto que era de acá. ¿Vean? Entonces, esta era la matriz de rigidez de una viga. Hemos puesto caso 1, caso 2, donde esto se desplaza unitariamente, primero hacia arriba, positivamente. ¿No lo vean? Porque hemos dicho delta igual a 1. Y después acá también, como el otro eje local es rotativo, vamos a ponerle una rotación unitaria también. Estos son los dos casos en cada uno de estos elementos. En cada uno de estos ejes locales. Vamos a tener cuatro casos. Aquí fíjense que aquí arribita se está desplazando con desplazamiento 1. Todos los demás ceros quiere decir que son restringidos. Así que quiere decir que aquí es empotrado. Y aquí también restringido a momento. Esto va a ser empotrado. Y esto hemos calculado las fuerzas. ¿Qué fuerzas producen eso? Es como un desplazamiento. Como hemos calculado nosotros en el primer parcial, en el ejercicio 5 de su práctica 1, cuando teníamos descenso de carga. Entonces aquí teníamos 12 o 6 veces EI por el desplazamiento, ¿se acuerdan? Sobre L cuadrado. Lo mismo acá, 6 veces EI. ¿Se acuerdan? Entonces, fíjense que está en el mismo sentido. Si ustedes hacen un equilibrio, van a obtener que la reacción es una va a ir abajo y una va a ir arriba. Y solamente sumar esto, ¿no ve? Por, si esto es L, aquí estaba la reacción. Era R por L por el momento. Y despejan R, que sería la reacción. Y este L se va a multiplicar a este L cuadrado. Y esto hemos resultado con ustedes también, ¿no ve? Paso a paso, uno por uno. Solamente estoy recopitulando lo que hemos hecho. Entonces, así hayan también las reacciones a causa de este desplazamiento unitario. Lo mismo acá, cuando hemos hecho el desplazamiento unitario para la parte rotativa. Vamos a obtener estos tipos de esfuerzos, ¿no ve? Entonces, para armar tu matriz de rigidez, fíjense que les he dicho que K, 1, 2, 3, 4, quiere decir las fuerzas que están produciéndose en cada eje local. Y el desplazamiento que está ocurriendo en un eje local. En este caso, si está ocurriendo en el 1, que era un desplazamiento hacia arriba. Fíjense que aquí está ocurriendo ese desplazamiento 1, ¿no ve? Y acá, en la izquierda, es la fuerza 1, 2, 3, 4, ¿no ve? Y aquí es el desplazamiento. O sea, en que, a causa de este desplazamiento que está pasando en el eje local 1, están produciendo estas fuerzas en la fuerza 1, 2, 3, 4. Entonces, así arman para cada caso, ¿no? Por caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. Y obtenemos esta matriz de rigidez. Entonces, ¿qué es lo que, por qué estoy hablando todo esto? Es para que ustedes me entiendan que al hablar de rotación, que es la torsión, ¿ya? O sea, no es nada más el emparrillado, o sea, es lo mismo que el pórtico, pero con la diferencia que en vez de sercha, ¿no ve? Como ahorita les he mostrado el 3x3 del pórtico, ¿no ve? En vez de una sercha, que es AE sobre L, vamos a obtener una matriz de rigidez que es exactamente la misma, pero en vez de A, tenemos J, en vez de E, tenemos G, que G era módulo de elasticidad torsional o también se llama módulo cortante, ¿no ve? Y J, que era la inercia torsional, que es la resistencia al momento, o sea, la resistencia del elemento a torsión, ¿no ve? Entonces, esta inercia polar depende de la geometría, y G depende mucho del material. Entonces, vamos a ver esas dos nuevas cosas, ¿no? Aquí me faltaba, me faltaba poner más esto, pero aquí tengo un ejercicio que les va a mostrar cómo se hace esto. ¿Algo más les quiero mostrar? Ah, sí, sí, sí. A ver. Entonces, hasta ahí, espero que todos estén agachando, o si tienen una duda puntual, por favor. Estamos viendo. Entonces, esto sería en 3D. Así se ve un elemento, o sea, el eje local, si lo vamos a representar en 3D, va a ser diferente a lo que les he mostrado acá. ¿Ya? El eje local aquí estaba en dos dimensiones, y por eso yo lo puedo rotar tranquilamente, ¿no ve? O sea, este eje local lo puedo representar con un tipo momento, ¿no ve? Que quiere decir que ese eje local está rotando. Pero cuando trabajamos en 3D, una rotación en ese eje local, que digamos que estoy trabajando en X acá, ¿no ve? Aquí, este acá lo voy a poner en Y, y este acá, ahora sí lo voy a poner en Z. ¿Ya? Entonces, fíjense que la rotación, que en realidad es como una regla de la mano derecha, quiere decir que si está apuntando en este sentido, dibujen aquí, soy malísimo para dibujar su mano ya, así sí, su pulgar, ¿ya? Quiere decir, esto sería la mano izquierda, pero no, si me estoy, me estoy agarrando mal. A ver, ¿cómo sería la mano derecha? Sería, ah, no, estaba bien, pero, digamos que su manito, estaba bien, su pulgar, parece un pato, ¿no? Entonces, ahí están sus dedos, así están como que, es un super pulgar, entonces aquí están sus dedos, están como que encerrados, ¿no? Estamos vistas, esta es su mano derecha, entonces tu dedo está yendo a la derecha, quiere decir que la rotación está yendo en este sentido, o sea, en el mismo sentido que tú empuñas tus dedos, o sea, si tú empuñas, si estás así, o sea, tu palma está abierta, ¿no? A ver, así, a ver, no, otra vez estoy dibujando a la izquierda, a ver, si sus dedos tienen así, ¿no? Ya, no sé qué parece eso, a ver, si aquí tienes tus dedos, y tú lo empuñas, ¿no ves? Entonces, la dirección del empuñamiento es la dirección del momento, entonces eso sí quiere decir la mano derecha. Entonces, si tú empuñas, está yendo en el sentido del momento, quiere decir que hacia allá está yendo las flechitas. Lo mismo para acá, entonces, para ponerlo en el eje local aquí de Y, para, ahora, para representar esta misma, este mismo elemento de acá, fíjense, este acá, porque este elemento, este momento, ¿hacia dónde está yendo? ¿No ves? Es, si este era, digamos, X, o este es Y, este es X, y este momento está yendo en el eje que no se ve, ¿no ves? Teóricamente. Entonces, el eje que no se ve, en este caso, si fuera así el elemento, va a ser en ese sentido, en el guía. Entonces, yo lo voy a graficar de la siguiente forma, igual con otro momento. O sea, aquí, así, y así, con dos flechitas. Entonces, esa flechita que estaba yendo, acuérdense, así estaba el eje local, no ve así, y después así, no ve, en 2D. Esta flecha de acá, la estoy cambiando a una flecha con dos flechas para el eje local, como acá. Y este acá, el eje local, va a seguir siendo hacia arriba nomás, no hay problema. Solo una flecha, que implica desplazamiento. Entonces, esto es lo que he dibujado en verde claro, es la viga en 3D, o sea, los ejes globales, la viga en 3D. Y acá, el verde más oscuro, es la torsión en el elemento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este verde, este momento de acá, representa un momento que está en ese sentido. Como positivo, fíjense que es antihorario, que es positivo. Entonces, también aquí va a tener su propio eje local, también acá. Y también acá. ¿Ya? Si fíjense que esto está yendo a la mano derecha, quiere decir que están empuñando en ese sentido su... O sea, aquí en este lado está su pulgar, ¿no ve? Y lo empuñan, quiere decir que en este lado va su mano derecha. Entonces, así deberían verse los ejes locales en un emparrillado. En un emparrillado vamos a tener flexión y corte, como en una viga, pero aparte una torsión. ¿Ve? Entonces, aquí se los he graficado de una manera mucho mejor. ¿Sí? Fíjense. Aquí tenemos el elemento, así, que es el elemento viga. Este es el eje principal, que voy a decir lo que es el X. Fíjense, aquí tenemos las dos flechitas que indican torsión. Estas dos flechitas que van a indicar flexión en la viga, porque... Fíjense, si ustedes torcen en el sentido de este eje, lo que van a producir en la viga va a ser algo así, ¿no ve? No, al revés. Lo van a hacer así. Lo van a hacer como que se encorve la... Si ustedes lo... Si en este eje que ven acá, ¿vale? Si ustedes lo rotan en este eje, van a ser como si estuviera rotando este nodito y van a hacer que esto suba, ¿no ve? ¿Me están dando cuenta? Eso es flexión. Es un momento que va a producir flexión a la viga. En cambio, si ustedes agarran el momento en este sentido y lo hacen así, como que lo... Igual, lo hacen en una torsión o un momento, este elemento va a tratar de doblarse así, ¿no ve? Como si estuvieran... Imagínense que si fuera una ropa y alguien estuviera agarrando aquí, ustedes lo tuercen, o sea, se tuercen, ¿vale? O sea, como si estuvieran exprimiendo ropa. Entonces, son dos diferentes tipos de esfuerzo que están pasando en el elemento, ¿ya? Tanto flexión como torsión. Y acá, no es muy importante esto, pero es el cortante. Entonces, es el único que va a tener solamente una flechita. Porque la viga también se puede desplazar hacia abajo, ¿no ve? Como hemos visto acá. Como en este sentido, ¿no ve? Entonces, la viga también se puede desplazar un delta, ¿sí? Por el tema de descenso. Entonces, ahí tiene ya los tres ejes locales. ¿Cómo tienen que ustedes describir? Dos momentos. Uno de flexión, uno de torsión. Y un eje local que va a representar ese descenso, o sea, un posible descenso en la viga. Entonces, seguimos hablando de vigas. Así, fíjense que este va a ser su matriz de rotación, o su matriz de rigidez. Entonces, G, J, sobre L, G, J, sobre L. Todo esto de acá es como si estuvieran hablando de este de acá. Lo que se ha dicho ahorita, ¿no ve? Este de acá, fíjense. Solamente va a torsión, ¿no ve? En realidad, toda esa fila de acá van a ser ceros. Todo lo que involucra esa fila y esa columna. Y estas de acá, que están aquí al medio, va a ser la matriz de rigidez de la viga. Ahora, fíjense que aquí tiene 12 EI sobre L, 4 EI, 6 EI, 6 EI. Ahora, este orden es diferente al que yo les he dado. O sea, aquí en esta parte de acá. Fíjense que si yo les hubiera dicho que empiecen. A ver, voy a decir cómo. Si ustedes querían ver esto, digamos, acá, lo mismo. Tendría que haber aquí dividido 12 veces EI, ¿no ve? Lo mismo que está acá. 12, ¿no ve? 12 veces EI sobre L cubo. 6 EI sobre L cuadrado. 12 veces EI, L cubo. Pero el 6, 6. Está bien desordenado, ¿no ve? Es porque los casos, o sea, lo ha considerado como esto. Fíjense. El X lo está considerando como la torsión. O sea, ¿por qué? Porque el eje X siempre va a ser en este sentido. Como os he dicho, ¿no ve? El eje Y va a estar en este sentido. Que va a ser la flexión. Y el eje Z va a ser el... Hacia arriba o hacia abajo en el plano. Va a ser el descenso, ¿no ve? Entonces, si ustedes ordenan esto. Imagínense que yo tengo un eje, un nodo 1. Y un nodo 2. ¿Verdad? Y lo queremos ordenar esto. A ver, vamos a ordenarlo repito. Ya. Aquí tengo mi eje local, que es momento. Mi eje local, que es momento. Y digamos que va hacia abajo también. Mi eje local, que es desplazamiento... Perdón, descenso. Entonces, yo voy a poner aquí con verde. 1 en el X, ¿no ve? 2 en el Y y 3 en el Z. 1, no, no sé, 1. Sería 4, 5 y 6, ¿no ve? Entonces, si van en ese orden, quiere decir que Y, ya en este caso el 2 y el 5, en el caso 1 va a haber un desplazamiento angular primero. Ese va a ser el caso 1. En este caso, nosotros... El caso 1 hemos derivado que es el desplazamiento por descenso. ¿Se dan cuenta? Entonces, el orden... Ustedes, ¿cómo lo descifran la matriz de rigidez? Quiere... O sea, les va a dar un orden diferente, pero les va a dar los mismos valores. ¿Ya? Esa parte quiero que me entiendan. ¿Ya? Entonces, no importa que ustedes hayan puesto acá 1... Incluso aquí pueden poner 3, 2, 1, ¿no ve? Como en algunos casos en el internet, si van a encontrar matriz de rigidez de enfarrillado, el orden aquí va a ser muy diferente, ¿no? Entonces, no quiere decir que esté mal o esté bien. No quiere decir que lo han descifrado de diferente forma. Es para usar esta matriz de rigidez, ¿no ve? O este orden o esta fórmula. Ustedes tienen que asumir siempre que el eje principal va a ser en X, después va a ser en Y, y después va a ser afinar el Z. ¿Ya? Entonces, eso es importante para ver esta matriz de acá. ¿Ya? Si estuvieran en otro orden, tendrían los mismos datos, pero en un orden diferente. Fíjense dónde está pasando la torsión. Está pasando en... Es decir, el mismo número. Era en 1 y en 4, ¿no ve? Fíjense acá. ¿Dónde está pasando la torsión? Si yo lo enumero 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hemos dicho que está pasando en 1 y en 4. Y justamente ahí está su rigidez de su torsión. ¿No ve? De esa partita quiero que me entiendan. Si van a buscar por internet u otras bibliografías, el orden y todo. Es por esa razón. Y ya con toda esta teoría, vamos a entrar después a lo que es en la noche de estudiando. Y esa en realidad es una matriz de rotación ya por sus... Por su matriz de transformación, ¿no? Fíjense cómo se cambia bien feitos esto. Esto es bien largo. Esto lo vamos a hablar con más calm en la noche, pero por lo menos quiero que esté bien conceptuado este tema de... El emparrillado, ¿ya? La matriz de... Cuando es paralelo al eje principal, que es el eje X. Así de simple es, ¿ya? Fíjense que en las reacciones tenemos dos momentos y una reacción. Una carga P. ¿Se acuerdan? En CERCHAS todo era P, ¿no? Todo era P1, P2, P3, ¿no? Porque eran diferentes componentes de compresión o tracción en las tres componentes, digamos, ¿no? En cambio acá, en el componente 1 y 2, vamos a tener momento. En el 3, vamos a tener la carga recién de acá de... Y como les decía, ¿no? De compresión o en reacción. Entonces, aquí lo mismo. Fíjense que las deformaciones son angulares. Aquí la deformación es como hace rato hemos visto, ¿no? La viga. Si estaba así. Esta deformación de acá es lo mismo que este símbolo de acá. Y cuando rotaba la viga, ¿no ves? Cuando estaba así. O sea, cuando había una deformación unitaria, que era en este sentido. Esta deformación unitaria es esta de acá. ¿Ya? Quiere decir que este es tu deformación unitaria. En la parte de... En 3D, ¿ya? Quiero que pongamos los ejes locales como habíamos acordado esta mañana. Cuando en un eje local hay torsión, van a poner las dos flechas, ¿no ves? Que quiere decir que está rotando en este sentido, como positivo, digamos, ¿no? Siempre agarren la flecha. Imagínense que estuvieran agarrando con su mano derecha la flecha y después lo presionan, como hemos dicho, ¿no ves? En este sentido está yendo su pulgar, ¿no ves? Y cuando cierran su puño, está rotando en este sentido su puño. Eso quiere decir mano derecha, ¿no ves? Lo mismo para acá. Si ustedes agarran esta flecha con su mano derecha, entonces su pulgar está yendo en el sentido y su coma está cerrando sus dedos en el sentido, ¿no ves? Quiere decir que en estos dos lados son positivos. Es lo mismo acá y también es lo mismo acá. Entonces estamos con la regla de la mano derecha o también se puede decir que es una antihoraria, o sea, el ángulo positivo en cada eje local va a ser antihorario, ¿ya? En una viga, como les decía, no va a haber desplazamientos en el sentido ni en el sentido, ¿ya? Desplazamientos, les digo, o sea, ni acortamiento, claro, ni acortamiento ni alargamiento. Lo único que pasa en una viga cuando el momento está en el sentido, ¿está en el sentido qué es? Es flexión, ¿no ves? Cuando el momento está en el sentido, estamos torsionando la viga. ¿Y cómo se deforma? Se deforma de esta forma, ¿no ves? Si ustedes lo tuercen la viga, hace como si estuvieran exprimiendo ropa, ¿no ves? Entonces de esa misma forma se tuerce la viga. Y esa torsión la estoy representando aquí en el eje principal, que es el X, ¿ya? Y en este Y, que es el secundario, si ustedes rotan este elemento, o sea, en este nodito. Aquí, digamos, lo rotan en el sentido, ¿no ves? En el eje Y. Produce que la viga como que se deforme, ¿no ves? O sea, se haga así, de esta forma, como hace lo que hemos visto. ¿Vale? Se está rotando la viga y aquí vas a encontrar una deformación angular. ¿Vale? Y si se desplaza en Z, lo mismo, ¿no ves? Entonces, la viga va a actuar de esa forma. Entonces, no hay más rotaciones, ¿no ves? O digo, no hay más desplazamientos, solamente hay gestiones de las redes. ¿Vale? Y con eso, podemos armar nuestra matriz de rigidez. Entonces, lo que hemos hablado esta mañana, era esta, eh... Esta emparriada, ¿no ves? ¿Por qué he elegido esto? Y ahorita les voy a explicar cuando entramos al programa. Ahorita les voy a mostrar también el programa. Importante, importante esta parte, ¿ya? Quiero que se fijen. Hacia abajo está yendo el positivo en Z, y eso es lo que esta mañana no les quería confundir más, ¿ya? O sea, no les quería meter más información. Entonces, fíjense que sigue yendo las dos flechas en el otro sentido. Aquí está, quiere decir, flexión. Y es de acá, torsión, ¿no ves? De elementos. Pero la flecha de acá está yendo hacia abajo. Entonces, que la parte positiva está yendo hacia abajo para nuestra matriz de rigidez. Entonces, si hacemos eso, fíjense que acá... Mmm... Otra cosa, b, m, x, m, y... Sí, entonces... Si ustedes enumeran estos ejes locales, van a empezar siempre por x, ¿ya? Uno. El eje local uno. El eje local dos, es el momento. Deflexión. Y tres, es el Z. Cuatro, cinco, y seis, ¿no ves? Entonces, ¿cuántos grados de libertad tiene? Tiene tres, ¿no ves? Entonces, por cada nodo hay tres grados de libertad. Entonces, tu matriz tendría que ser dos noditos, tres grados de libertad, seis por seis, ¿no ves? O directamente ver cuántos ejes locales hay. Aquí tenemos seis ejes locales, entonces tu matriz de rigidez va a ser seis por seis. Entonces, ahí ya se dan cuenta esa parte. Entonces, esto no está igual que lo que hemos hecho esta mañana. Fíjense que cuando hemos enumerado nosotros, acá, hemos dicho que el eje principal, o sea, el que vamos a iniciar, va a ser este, este acá del Z, ¿no ves? Digamos que fuera este Z. Y este acá que fuera el eje Y, y sobre su elemento el eje X, ¿no ves? Entonces, quiero que hagan un ejercicio mental. ¿Qué pasa si yo hago ahora al revés? Este le meto uno, y este le meto dos, tres y cuatro, ¿no ves? ¿Qué está haciendo? Estoy volcando solamente los ejes locales. Y si ustedes hacen esto aparte, otra cosa importante, si la flecha lo ponen hacia abajo, como positivo, ¿no ves? Y digamos que tengo mi primer desplazamiento, digamos. O sea, mi primer desplazamiento unitario, que es en uno, ¿no ves? Que va a ser un desplazamiento angular. Voy a obtener, ¿cuál es este? Este acá. ¿No ves? Va a seguir siendo esta misma forma. Ya, pero... Volveré a dibujar aquí, ¿verdad? Este era uno, dos, tres, cuatro. Estoy volviendo a hacer mi... ¿Cómo les digo? Volviendo a armar, o estoy volviendo a descifrar mi matriz de rigidez con estos, en este orden, y con este nuevo sentido que yo le estoy poniendo hacia abajo, positivo. O, bueno, sí, claro, positivo hacia abajo. Entonces, si ustedes igual siguen considerando esto positivo, ¿ya? ¿Cómo va a ser la matriz? ¿Cómo vamos a armar la matriz esto? Fíjense. Vamos a hacerlo con ustedes esto. Solamente necesitamos uno. Ay, no, 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 estoy aquí. Esto es uno. Porque está pasando el... O sea, el caso, lo que estamos haciendo nosotros, es, o sea, el caso uno, ¿no ves? Donde el desplazamiento en uno es igual a un desplazamiento unitario, y los demás desplazamientos son cero, ¿no ves? Y aquí sería cuatro, uno, uno. Ya. Entonces sigue pasando esto, cuatro EI sobre L, ¿no ves? En uno, uno. Entonces sigue siendo esto, cuatro EI sobre L, ¿no ves? Positivo, porque está yendo ante horario. Acá, en el tres, o sea, en la fuerza del tres por desplazamiento en uno, esto va a ser dos veces EI sobre L, ¿no ves? Estoy hablando de los momentos. ¿Qué pasa con las fuerzas? Fíjense algo, algo que... Esto sí no va a cambiar, por si acaso. O sea, el eje local está yendo así, pero el resultado, ¿ya? Esto era uno, dos, tres y cuatro. Bueno. En la fuerza dos, uno, en la fuerza dos, fíjense que está yendo en el otro sentido. Entonces va a ser esto negativo, ¿no ves? Porque hemos dicho que hacia abajo va a ser positivo. Entonces esto va a ser seis veces EI sobre L, ¿no? Y acá, seis veces EI sobre L, ¿no? Entonces quiero que se acuerden este orden de acá, ¿ya? Fíjense, estamos en el K, uno, uno, K, dos, uno, K, tres, uno. Es una matriz de rigidez de forma por K, uno, uno. ¿Ve? Esto va a ser K, uno, dos, K, uno, tres, K, uno, cuatro. Aquí lo miren. K, oh, esto ya sería dos, uno. Víjense. Dos, uno. K, tres, uno. Y K, cuatro, uno. Fíjense, van a acordar este orden. Fíjense. Entonces vuelvo acá. Y quiero que se fije en este de acá. En esta matriz de acá. ¿Están de acuerdo que es igual? Fíjense, cuatro veces EI sobre L. Menos veces seis EI sobre L cuadrado. Y acá, si se olvida en este cero, dos veces EI sobre L y seis veces EI sobre L cuadrado. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que esta matriz, esta matriz de acá, lo estamos descifrando como les estoy diciendo ahorita. Este de acá en el eje local está como uno. Después este de acá hacia abajo está como dos. Tres y cuatro. Eso hemos dicho ahorita. Si ustedes descifran la matriz de rigidez, en vez de tener esto de acá, van a tener los mismos resultados, pero en diferente orden. Y también algunas veces diferentes signos. ¿Ya? Fíjense que acá vamos... Bueno, ya hemos comprobado este de acá. ¿No es? Si hacemos en el caso dos, va a ser lo mismo. ¿Acá? Entonces, es otro orden nomás. Y fíjense que por el orden obtenemos otra matriz de rigidez que solamente podemos usar en ese, en... O sea, con esa convención. ¿Qué quiero decir con esa convención? Que para usar esta fórmula, ¿no? Tendrían que asumir que siempre el elemento está sobre el eje X. La flexión siempre pasa en el eje Y. Y la cortante o el desplazamiento siempre pasa en el eje Z. ¿Ya? Entonces, desde ahora sí vamos a hacer. ¿Ya? Esta parte de acá. ¿Hay alguna duda de eso? ¿Por qué es importante? Les voy a explicar por qué ahorita. Pero quiero saber si me han entendido. ¿Está claro? Creo que todos han llegado a la explicación. Nadie ha llegado tarde esa parte. Está claro, ¿no? Ya. Porque si no entienden, igual me dicen. Yo les voy a explicar. No, yo nunca me enojo. Nunca les voy a decir. Ay, ¿cómo no vas a ver? Entonces, sé que es algo nuevo. Sé que es un poquito... Es algo... Me haría súper nuevo para ustedes esto. Y toma tiempo a asimilarlo. Por eso les repito. Por lo menos, cada vez que vamos en Pachillado, les voy a volver a mencionar esto. Lo que hemos hecho una y otra y otra vez. Por lo menos en semanita que se acuerden. ¿No? Para que les dure la memoria. Para la siguiente semana para su examen. Entonces. ¿Por qué he hecho este de acá? Ya. Entonces, este es el programa. Se llama emp. Emp. Que se llama emparriado. Entonces, igual aquí pueden poner igual su nombre, etc. Y vamos a fijarnos cómo lo resuelve. Entonces, no les había hablado todavía de esto. En realidad es la matriz de rotación. La matriz de rotación solamente tiene un coseno y un seno en X y en Y. Y un 1 en el eje Z. ¿Ya? Quiere decir que... Digamos que aquí tiene su plano. ¿No ves? Estamos así en el plano Z, en el plano Y, en el plano X. ¿No ves? Si tu elemento... Ya. Mejor con rectitud. Si tu elemento está así, digamos. Entonces, vas a tener un ángulo acá. Tu componente acá en X. Puede ser esto. Coseno. Aquí vamos a poner tu componente seno. ¿Ya? Entonces, esto es importante porque... Esta... Acuérdense que en nuestro ejercicio de nosotros tenemos dos elementos. Que uno va así y otro va así. ¿No ves? Entonces, ustedes no pueden sumar estas dos para que se ensamble. Si o si tienen que uno transformarlo. Porque estos tienen sus propios componentes locales. ¿No ves? Como hemos visto en las herchas. Cuando están así inclinadas o no son paralelas al eje X o Y. O Z, inclusive. Y calculamos por la matriz de rotación. ¿No ves? O sea, ¿cómo era la matriz de rotación? Si este tenía su propio... ¿No ves? Este tiene su propio K' ¿No ves? Entonces, este mismo K' ¿No ves? Para volverlo global. Tendríamos que multiplicar por esta matriz de rotación. Transpuesta por K' por la matriz de rotación. Eso no cambia. Entonces... De esa forma, nosotros obtenemos la matriz rotada en componentes globales. Y digamos que si este fuera el K' y este se fuera el K' 1. Después el K global 1. O perdón, 2. ¿Verdad? Ahora sí, podría resolver la K total, que va a ser la K' 1 y K' 2. ¿Por qué yo no he rotado ni nada en el K' 1? Porque esta de acá, fíjense que cuando es paralelo al eje principal, esta matriz de rigidez de este elemento va a ser la que hemos... Bueno, la que hemos descubierto acá, digamos. O la que hemos deducido. Es esta de acá. ¿Ya? Entonces, esto no... Cuando es paralelo al eje X, siempre va a ser esta matriz de rigidez. ¿Ya? Volviendo al mato. Entonces, esa parte de ensamblado, espero que esté claro. Entonces, en la inercia... O sea, perdón, en la... En la flexión, lo que nos resiste a flexión es siempre la inercia y el modo de elasticidad. ¿No ven? Como hemos visto siempre. Entonces, el momento de inercia, si ustedes calculan fuerza, rigidez por desplazamiento. ¿No ven? Esta fuerza de acá, la rigidez, siempre va a ser para un apoyo empotrado. Empotrado. Otra vez es EI sobre L. ¿No ven? Y su desplazamiento angular. Pero si se olvidan de estas que son variables, ¿no ven? Solo tenemos que enfocarnos en EI. Que es la resistencia, en realidad, de tu elemento. ¿Ya? Eso siempre acuérdense. Porque si ustedes despejan de acá el desplazamiento angular, obtienen que esto es... A ver... Fuerza o el momento. En realidad esto es momento. Tú me estoy confundiendo. Tengo que hacer un tipo de fuerza. Momento. Momento. ¿Vale? Entonces el momento... Va a ser... O sea, si despejan el desplazamiento angular, va a ser cuatro veces EI. ¿No ven? Quiero que se imaginen siempre algo. Y este ejemplo me he olvidado darles a ustedes. Pero cuando nosotros diseñamos un edificio... De estos... ¿Cuáles variables tenemos? Quiero que ustedes piensen y me respondan con criterio. ¿Ya? Estas son las cuatro variables que tenemos. ¿No ven? El momento, la longitud, el modo de la elasticidad, la inercia. De estas cuatro variables... ¿Cuál de ustedes creen que ustedes pueden manejar como ingenieros? Cuando hablo de vigas, por ejemplo. ¿No? La inercia. ¿Por qué? Porque como puedo dominar la base y la altura de la viga. Oh, ¿y ahí qué pasa con el momento? ¿Por qué no puedo manejar el momento? ¿O por qué no puedo manejar la longitud? ¿O por qué no puedo manejar el modo de la elasticidad? La elasticidad ya es una constante. La longitud es una cosa que ya me van a andar porque... Y según el plano que nos den. Ya. Y el momento estaría dado en cuanto a la fuerza y a la longitud también. ¿No? Exacto. Brazo por fuerza. El momento... ¿Sabe qué es lo que es su compañero? Lo que ha dicho está súper, súper bien. Y cuando ustedes... Cuando... O sea, ¿para qué nosotros existimos en lo de ingeniería? Esta parte de acá es importante porque es lo único en realidad que ustedes pueden modificar. Cuando tienen algo... O sea, un plano ya aprobado. Como ya les había mostrado aquí el ejemplo. A ver, un ejemplo, repito. Teníamos este acá. Fíjense. Entonces, acá teníamos un plano arquitectónico. Entonces, esta parte de ambientes, ¿no? Esta parte de ambientes que tienen que estar libres. Las longitudes de columna a columna a columna. Estas cositas ya la del arquitecto, digamos, ¿no? En función a la necesidad del ambiente, que puede ser también para casas o puede ser también para un cierto tipo de negocios. Entonces, la longitud en la ecuación que estoy poniendo hace rato. Que era este de acá. Que era este de acá. Lo pueden mejorar esto y plantear, trabajar con el arquitecto. Por ejemplo, decir, ¿sabes? Aquí has puesto una columna de más. Sufio aguanta con esto. Así que puedes eliminar esto y la longitud puede cambiar, ¿no? Pero eso ya es una sinergia, digamos, entre arquitecto e ingeniero, ¿no? Entonces, si no modifica el ambiente, perfecto. Incluso, les digo algo que incluso ya alguna vez me ha tocado ayudarle a una arquitecta. Ellos odian las columnas, ¿no? O sea, odian las columnas. O sea, no tienen, mientras más espacio abierto tienen, mucho mejor, digamos, ¿ya? Entonces, en cambio nosotros amamos las columnas, digamos, ¿ya? O sea, ¿por qué? Porque generalmente cuando tenemos columnas pegaditas así, las vigas son fáciles de diseñar, digamos. Las losas, fíjense aquí, re fácil de diseñar, ¿no? Porque son gluces cortas. Pero, ¿cuál es la desventaja? Que nosotros, bueno, que al poner una columna acá, estás como que tapando, ¿no? Aquí un espacio libre, digamos, ¿no? Como les decía a los arquitectos, les encantan los espacios libres, ¿no? Entonces, es una discusión milenaria que siempre se tiene en arquitectura e ingeniería. Que hay que pensarla, pero un montón para a veces satisfacer un diseño, ¿no? Si tienen luces bien grandes, por ejemplo, imagínense que aquí no hubiera columna y si no teníamos aquí una columna y otra columna. Imagínense la carga de esta viga, pues, ya sea, a veces la piensan tanto que metemos, a veces, en unos casos, pueden meter una losa postensada, una viga preesforzada también. Entonces, depende de la necesidad y del presupuesto de cada, de cada, ¿cómo se dice? De cada proyecto, ¿no? Entonces, como les decía, la longitud es muy probable que puedan cambiarlo, pero no siempre pasa eso, ¿ya? Es muy improbable. Después, el momento, como les había dicho su compañero, el momento generalmente se produce porque hay una carga en las vigas, ¿no? ¿Esta carga de dónde viene? Tanto viene de la carga viva y de la carga muerta, carga de viento, carga de... ¿Qué más hay? Un cacho de estudio. Voy a ponerle las nomenclaturas, ¿ya? Mejor. Carga de viento es wind, W, carga de terremotos o sismo es E, que es airquake, en inglés. Este carga viva se le dice también L, que es la carga live, carga muerta. También aquí hay una sobre muerta, o sea, porque generalmente hay carga, la carga muerta se divide en dos, ¿no? En carga estructural y la carga no estructural, ¿no? Entonces, la parte del momento, chicos, que involucran estas fuercitas, en general, esto es norma, ¿no? Carga viva, ACCE. W, ACCE, E, ACCE. Y también tenemos nuestras propias guías en sismo y en viento. En Bolivia también tenemos nuestras normas, ¿no? En vez de la ACCE. Pero es básicamente copia, nomás. Yo les digo eso. Es copia, copy, copy, paste del americano. Lo único que tal vez podamos calcular manualmente es la carga no estructural. Quiere decir que toda la carga que no aporta a la estructura, que sería como muros de separación, o sea, cargas que no se van a mover en toda la vida útil de su estructura, ¿no? Quiere decir también el piso que ustedes van a poner, digamos, si van a poner madera o van a poner, no sé, azulejo, ¿no? Y también los revoques, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un montón de carga estructural que no se mueve en su vida útil de un edificio. Bueno, entonces, eso también se puede calcular ustedes. Pero la carga muerta, en realidad, estructural, son las vigas y columnas, ¿no? Entonces, el peso propio que aporta la estructura. Y después tenemos lo que es el modo elasticidad. Entonces, eso depende mucho, ¿no? Porque generalmente nosotros trabajamos con hormigón, trabajamos con acero y también trabajamos con madera. Entonces, si ustedes van al Beni, por ejemplo, al Beni, a Pando, a Santa Cruz, ustedes van a ver que en los pueblos chiquitos no se trabaja con hormigón. Entonces, ¿por qué? Porque para hormigón necesitamos grava. Y la grava, saben que en esos lugares que son tropicales y generalmente no hay mucho... Claro, no hay mucha grava. Entonces, el hormigón es súper caro, ¿ya? Entonces, ahí lo que utilizan es generalmente los ladrillos gambote, ¿no ves? Porque hay un montón de arena. Entonces, también hay columnas de ladrillo gambote y generalmente las vigas lo hacen también de madera o también algunas de perfiles de acero, ¿no? Lo que les haga más barato. Entonces, este de acá, cualquiera de estos tres materiales está perfecto para ustedes, ¿no? Entonces, cualquiera de esos pueden trabajar con sumo de elasticidad, ¿verdad? Después, ¿qué tenemos? A ver. Y lo que nos queda para diseñar una viga, la inercia, ¿no ves? Como decía su compañero. Los momentos, norma. Longitud, arquitectura. Modo de elasticidad, economía, ¿no ves? Entonces, ustedes como ingenieros van a decirme cuánto va a ser mi H y cuánto va a ser mi B en una viga de hormigón armado. O me pueden decir también cuánto va a ser mi escuadría en una sección de madera o cuánto va a ser mi perfil en una sección de acero. ¿Se dan cuenta? Eso está en función. O sea, ustedes van a calcular el momento, la longitud, L y todo. O sea, van a obtener esos datos y van a obtener la inercia. Y ustedes van a decir cuál es el elemento más, bueno, el mejor y el más económico para el proyecto. Entonces, eso es nuestro trabajo en realidad, ¿no? Entonces, siempre yo les he hablado esto cada semestre. Y este semestre me estaba olvidando de hacer eso. Espero que me han entendido esa parte de la inercia. Entonces, eso era en la parte de flexión nomás. Porque hemos hablado ahorita de la parte de flexión. Lo que hemos visto en este ejemplo, aquí también tenemos torsión. Entonces, aquí hay dos nuevos términos que tal vez no son tan nuevos para ustedes. Si lo han visto en resistencia a materiales. Hemos dicho que es el módulo G, módulo elástico resistente. Y el J, que es la resistencia a la torsión. Han visto que para la flexión teníamos el momento, ¿no ve? El momento, la longitud y el modo elasticidad, ¿no ve? Y la inercia. En cambio, para esto también, que es un ángulo, fíjense. Vamos también a tener lo mismo. Vamos a tener un momento de torsión. ¿Vale? También por su longitud. ¿Vale? Y acá va a ser G, J. Entonces, lo que está resistiendo a la torsión, en realidad, es estos dos de acá, que también están en función a modo elasticidad. Y el J, en un elemento cuadrado, también está relacionado a su sección transversal. Que es su H y su V. ¿Ya? Entonces, esas dos cositas vamos a ver. Y entonces, así, chicos, los... No sé si me han entendido hasta ahí. Está todo claro, ¿no ve? Creo que no les estoy diciendo perder. Tenemos más tiempito, ahora que estamos en nuestras casas. A veces en la U había mucho problema de tiempo. A veces yo no podía. A veces ustedes tienen choque. Y no se podía grabar, ¿no ve? Entonces, lo bueno es que ustedes lo van a poder ver las veces que ustedes quieran esto. Y lo van a tener ahí. Bueno, para cuando necesiten. Entonces, habíamos dicho que la rotación está acá, es la matriz de rotación. Que necesitamos rotar estos elementos. Y la matriz que tengo en el Word es esta de acá. Fíjense. G, J sobre L, G, J sobre L negativo. Aquí tenemos 4 veces EI, menos 6 veces EI, L cuadrado. Entonces, si yo lo comparo con lo que tengo Word. Fíjense. Básicamente lo mismo. A ver, esto lo puedo hacer más chiquito. Oh, sí, una preguntita. G, J correspondería a módulo de elasticidad transversal e inercia polar. Exacto. Eso sí, también les había comentado, ¿no ve? Entonces, fíjense. El orden es el mismo. G, J sobre L, G, J sobre L, 0, 0, G, J. Pero aquí está por un espacio, ¿no ve? Un espacio abierto. Aquí tienen lo mismo. Entonces, aquí 0. Aquí igual, dos ceros, ¿no ve? Aquí tenemos dos ceros. 4 veces EI, menos 6 veces EI. O sea, todo está igual, chicos. Tal cual. Y era como, les había comentado, cómo resolver esto. O sea, cómo obtener esta matriz de rigidez. Ahorita hemos dicho con el caso 1, caso 2, cuáles son los componentes. Tendríamos que componer siempre en el eje X como el eje principal, el eje Y secundario, y el Z hacia abajo como también secundario, pero en segundo grado. Entonces, siempre vamos a enumerar 1, 2 y 3, ¿ya? Para que funcione de esta forma. Entonces, por favor, no se olviden de esa parte. ¿Ya? Entonces, volviendo aquí al MATLAB, multiplican igual, por si acaso, esta matriz, KE, que está en la parte local, lo multiplican, fíjense, por lo que es la rotación, matriz de rotación. Y aquí pone la matriz, o sea, la rotada, ¿no? O sea, la transpuesta por la matriz E, por la R. Entonces, cuando quieren poner MATLAB transpuesta, es prima, no más acá, por KE, por R. R era esta de acá, ¿no ve? Entonces, aquí vuelve a calcular la matriz rotada, y así. Entonces, de esa forma, actúa este programa. Y este sería para el otro elemento, o para otros, este es para los esfuerzos, ¿no? Para los esfuerzos, es lo mismo. O sea, aquí lo que hace es volver a calcular eso para despejar. Acuérdense que teníamos fuerza, igual acá, por dentro. ¿Verdad? Entonces, aquí siempre hay ya primero, cuando ya tienes tu matriz ya bien ensamblada, podemos hallar desplazamientos. Y con desplazamientos ya podemos hallar las fuerzas, ¿no ve? Entonces, siempre va en ese orden. Y está aquí también calculada de esa forma. ¿Ya? Y... Entonces, ya con toda esa información, les tengo aquí preparado el ejercicio de su práctica. Que es este acá, ¿ya? Fíjense que aquí tenemos dos vigas, que están en un mismo plano, en XY, digamos, ¿no? Y las cargas están en el eje Z. Su ángulo debe depender mucho de su apellido, ¿no? Entonces, este orden, no lo sé, la verdad no es claro, porque dice 8, 8. Entonces, aquí lo que he visto, el 8 depende del ángulo, ¿no ve? Es 80 grados. O sea, lo multiplican por 10, ahí está el ángulo de inclinación. 6, 6. Aquí tiene la longitud, que va a ser 6, primer nombre, segundo nombre. ¿Ya? Susana, Miriam, 6. Y la carga, este va a depender de este. Igual, supongo que puede ser Miriam o Susana. O sea, no sé, la verdad, ¿no? Y de acá, la carga es 800, ¿no? Entonces, este de acá puede ser este, tal vez, ¿no? Este de acá puede ser tal vez el ángulo, ¿no? Este puede ser la longitud, y este puede ser la carga y la longitud, ¿no? Entonces, así ustedes vean, de una forma que sea coherente, ¿no? Y trabajan. Este L6, acuérdense que es constante. Entonces, yo como he trabajado, a ver, no me acuerdo. Este de acá. Bien. A ver. Yo he puesto mi nombre. Ahí, ¿sí está bien? X, Y, Z. He acomodado así. Una cosa, chicos, importante. Dice, acá les da. Les da los ejes. Les dice dónde está X, dónde está Y. No, no, ¿ve? Entonces, es criterio de ustedes, digamos. Ustedes también, si quieren poner aquí. Les voy a dar un ejemplo. No sé, a ver, algo así más. No sé si. Así, tal vez, ¿no? O quieren hacerlo así. Quieren mover los dos en plano, así, ¿no? Como ustedes quieran. Pero lo único malo es que cuando esto, ¿cómo les digo? Allá los cosenos directores, en función a las coordenadas globales, cuando no es paralelo esto con esto, hay que rotarlo, ¿no ve? Igual esto de acá. Esto no es paralelo a nada. Entonces, eso hay que rotarlo. Una de las soluciones es que ustedes puedan poner un eje X aquí, tal vez, ¿verdad? Y puedo poner aquí mi eje Y, digamos, ¿no? Entonces, fíjense que podrían calcular esta coordenada tranquilamente con esta longitud y con este, porque va a tener su componente acá, ¿vale? Su componente en Y y su componente en X para obtener la coordenada de acá. X y Y, ¿no ve? Es una de las soluciones. Otra solución también es poner acá el X y, o sea, fíjense que este es 666, ¿no ve? Puede ser que sea así también, ¿no ve? Y, X y también aquí pueden hallar su componente. Obviamente esto no toca, esto está mal. No siempre va a tocar, ¿no? O sea, no siempre va a tocar esa coordenada de este extremo. No, es muy improbable que toque al eje de forma directa. Entonces, Y, Y, X, Y, ¿no? Y aquí puede estar su Z. Entonces, ustedes se dan esto, chicos. Entonces, depende de ustedes, cómo quieren trabajar. ¿Verdad? Entonces, yo he hecho, a ver, allá. Lo que yo he hecho, es poner todo en el primer cuadrante, así. Fíjense que mi primer cuadrante va a ser de esta forma, X, Y. Esto es todo, esto es mi primer cuadrante. Y eso traten de hacer siempre. Siempre traten de que sus ejes coordenados siempre estén en el primer cuadrante. y que se parezca mucho a esto de acá. Ahí estudiamos, ¿no? Fíjense que los ejes locales, si este es Y y este es X, ¿verdad? Traten que sus ejes globales sean de la misma forma, digamos, que sea X y este que quieres preguntar. ¿Perdón? Ah, están hablando. Z, ¿verdad? Entonces, traten de que siempre la estructura está en el primer cuadrante. Eso es lo que yo he hecho acá. Lo que acabo de hacer. ¿Ya? Pero también podrían haber hecho lo que les he dicho hace rato. Que es esta de acá. Me ha gustado esa solución también. X y acá Y, ¿no? Fíjense que X está en el igual primer cuadrante, solamente que deberían callar la coordenada de ese puntito. Es una solución también, ¿verdad? Y el Z ya que está ahí. ¿Ya vamos a ver? ¿Dónde van a estar las cargas? 600, 600, 800 es paralelo al eje Z. Entonces, háganlo como ustedes quieran. Y les va a salir lo mismo siempre. En este caso, no les va a salir lo mismo, pero el resultado tiene que salir lo mismo cualquiera de las dos formas. ¿Ya? Entonces, acá yo he condicionado esta longitud que es mi primer nombre. esta segunda longitud que es mi segundo nombre. Mi carga de acá que es mi apellido y acá es mi... o sea, el ángulo de acá es igual mi primer apellido por 10 y este acá que es directamente igual a esta longitud por 100. ¿No es? ¿No es? El gramos falsa. Entonces, esa es la forma que tienen que ver. Siempre tienen que ver en parrillado solamente en un plano las cargas paralelas a la GZ. ¿Ya? Ese es mi... Aquí me faltó poner esto. Bueno, hace bien. 1, 2, 3, todo bien esto, todo bien esto, todo bien esto. Entonces, aquí yo lo he dibujado. Fíjense que este, mi coordenada de acá tengo 3 nodos, ¿no ve? Estos 3 noditos. Entonces, yo puedo iniciar de acá o puedo iniciar de acá. ¿Ya? Traten de iniciar de un extremo o del otro. Inicia de acá. Que este sea mi nodo 1, nodo 2, nodo 3. Para ver cuál es mi nodo cercano o cuál es mi nodo lejano, pongo mis flashes de dirección. Este va a ser mi I y este va a ser mi J. ¿Ya? ¿Ya? Nunca hagan esto. Les voy a volver a repetir. ¿Ya? Porque está mal. De entrada les va a poner el inge 20. Ni siquiera voy a revisar su ejercicio. Entonces, traten de hacer de esa forma. Un lado, después otro lado para dos elementos. ¿Ya? Pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense que yo he numerado en función a lo que les he dicho al principio. X como X principal, Y como secundario y Z como el segundo secundario. Entonces, fíjense que está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y al dibujar, mucho cuidado que pongan solamente una flechita como en search, ¿no? Pecado es eso. Igual, el inge beso 20 de entrada. porque quiere decir que no tienen conceptos de lo que es un emparrillado. Mucho cuidado al dibujar sus ejes locales. ¿Ya? Esa parte espero que esté clara. Entonces, en 1 y en 2 está pasando lo que es la flexión y aquí la torsión. Pero este de acá es bien interesante, fíjense, porque el elemento 2 si ustedes no sé, hacen un x' digamos, que tendría que ir sobre el elemento también así. x' tal vez acá. Yo le voy a meter acá y' y z. Fíjense que z no hay primas. ¿Ya? Sigue siendo z. En el eje local entonces de esta viga que no son paralelas al eje global. Entonces, en x' va a seguir viendo lo que es la torsión. Y en y' va a haber flexión. Pero esto es localmente. Ahora, si ustedes quieren descomponer esto, fíjense que en x voy a tener dos componentes acá. O sea, una acá y otra acá de flexión nomás. O sea, esos componentes en x y' va a ser solamente del momento de flexión. ¿No ve? O sea, que fíjense que la flexión también me va a producir torsión en un sentido global y flexión en un sentido global. De la misma forma la torsión, si ustedes lo descomponen, aquí la torsión, ¿cuál era la torsión? Este de acá x, ¿no? En componentes globales igual va a tener sus dos componentes, ¿no ve? y estos dos componentes, una también va a ser una componente de flexión y una componente de torsión. Entonces, al final, este elementito de acá, cuando ustedes ponen una carga, cualquier cara que ustedes le metan, me va a producir torsión y flexión globalmente en este nudo y en este nudo. ¿Ya? localmente solo me produce flexión en el sentido local, o sea, el y local y el x' local me produce torsión. O sea, quiero que se pongan a pensar esa parte de la descomposición. Es por eso que este ejercicio es un poco ya más complicadito. Por eso, incluso los he dibujado así en 3D para que se den cuenta, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que ver algo es esta coordenadita de acá. ¿Cuánto es esta coordenada? Yo le he puesto como el límite de n, ¿no? Como para que esto sea cero, digamos, en y. Solo hay que calcular la componente en x, ¿sí? Que es este de acá, ¿no? El x3. Si aquí ustedes tienen 70 grados, en mi caso era 70, ¿verdad? No me acuerdo, creo que sí. Entonces, aquí solamente sería este x3 va a ser igual a coseno de 70 por la longitud de acá hasta acá, ¿no? ¿Y cuánto es hacer la longitud? Era mi segundo nombre que este era 8 metros. Entonces, coseno de 70 por 8 ya tiene su coordenada en x3 y acá en y x3, ¿verdad? Entonces, tienen que tratar de hacer la geometría lo más fácil posible para hallar todas las coordenadas. Si yo voy a tener aquí mi coordenada conocida, ya teniendo la coordenada en x también, ¿qué es lo que es conocido? Esto también es conocido, ¿ya? Pero para saber esta coordenada necesito mi y3, ¿no, eh? Ahí está un problema también. Entonces, esta coordenada también va a ser mi seno de mi ángulo, ¿no, eh? De acá por 8 también, por esta longitud. Entonces, yo voy a tener aquí mi coordenada en x, yo sé que esto es 0 y esta es mi coordenada y3, ¿ya? Aquí mi coordenada en x, esto va a ser x3 y esto va a ser 0. Y este acá es fácil, ¿no? Porque este era aquí 9 metros y este acá era 8 metros, no, un cacho a ver. Entonces, en x va a ser 9 y en y, un cacho a cacho, esto es decir, 9, en y va a ser y3 también. Entonces, ahí ya tienen las tres coordenadas de todos sus elementos y con eso ya podemos hacer los cosenos directores, ¿no, eh? Y sean los directores, ¿no, eh? Y aplicar fórmulas. Sí. El punto 3 no sería 9 menos y3. ¿En el punto cuánto? 3, 3. ¿Acá? Sí. Sí, ¿no? Este punto de acá va a ser 9 menos x3. Y en y va a ser 0. Sí, tenía razón. ¿Lo ve? Sí, ahora sí está bien, creo. Tienes mucha razón. Entonces, eso lo haremos con ustedes ahorita. Aquí ya lo tenía casi resuelto, pero esto no ha tocado, así que voy a volver a calcularlo con ustedes. Antes, aquí yo voy a calcular esto directamente con y3. Hemos dicho que va a ser el seno. O sea, aquí pongo seno. Seno. Una cosa importante. Cuando ustedes calculen ángulos en Excel, en Macad, en casi cualquier programa, siempre están radianes. ¿Ya? Es para transformar de grados a radianes que tienen que hacer. Hay dos formas, pero yo les decía en mi forma. Es el ángulo, ¿no? Esto lo multiplican por i, que sería 3.1416 y lo dividen entre 3.1416. Esto ya lo han transformado a radianes. Y esto por, ¿cuál sería después? La longitud de esta de acá va a ser 8 metros. Entonces, ahí tienen su i3. Fíjense que esto no me gusta mucho, lo puedo redondear. con 3 decimales. Este va a ser mi y de acá, ¿verdad? Y mi x de acá, ¿cuánto va a ser? Va a ser lo mismo que esto, pero lo puedo cambiar esto a corten. Se lo voy a copiar todo esto. Y voy a poner acá corten. A ver, no, no, es un pegórico. corten nada más. Ya está. Ahí ya tienen su longitud en corten. ¿Ya? Sí, lo mismo. Está bien. Entonces, ya teniendo las longitudes de x3 y y3, lo que me va a, tengo que ver es las coordenadas, ¿no? Entonces, ¿cuándo voy a hacer mi coordenada en 1? En x, esto es directamente cero. En y, va a ser y3, ¿no? En 2. En 2, es esta longitud, que era este acá 9 metros, ¿no? En x. Yo le voy a poner acá 9 metros. En y, va a ser ¿cuánto? Ehm, igual, ¿no? Que igual que este acá, que es paralelo, 7.518. ¿Están de acuerdo? Y en este 3, el x, vamos a poner un igual, era, eh, como ha dicho su compañero, esta longitud, menos, x3, ¿no? Ya tienen ahí su x, su x para el x, ¿no? Y en y, esto es 0. Entonces, ya tenemos las tres coordenadas de los tres noditos. Por eso les da las longituds y los ángulos, ¿no? ¿Está claro este nodo, eh? Ah, sí, disculpad. Sí. Fuiste de, de, de grados a radianes, ¿no? Sí, porque cuando ustedes ponen cosenos acá, cosenos, eh, siempre el, 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 el x, el mat, o cualquiera, trabaja siempre en radianes. Entonces, si ustedes aquí tienen 70 grados, para transformar estos radianes los multiplican por 3.1416 y lo dividen entre 180. Nada más. Gracias. De nada. Entonces, eh, ya teniendo las coordenadas podemos obtener los cosenos directores, ¿no? Y lo bueno es que aquí tengo ya la, eh, ¿cómo se llama? El formato, ¿no? Coseno y seno, ¿por qué? Porque necesitamos, como les había dicho, para, más que todo, para este elementito, necesitamos saber sus componentes en la parte global, ¿ya? Entonces, para, para hallar los cosenos directores es fácil, acuérdense que solamente es el x final menos el x, o sea, o el x lejano, que es j también. Aquí lo he puesto con nomenclatura de Hebeler. No sé si alguno de ustedes está viendo Hebeler, es muy buen libro. Entonces, voy a ver si está bien esto. Entonces, en el, en el 1 teníamos de 2 a 1, ¿no ve? Tendríamos que, tendría que ser este menos este, ¿no ve? Va a ser este menos este dividido entre la longitud. Es este acá. Está perfecto. Ahora, tenemos el otro. Acá que es el mismo, el mismo, va a ser el 2, el nodo 2, menos el nodo 1, en el componente Y. Entonces, tenemos aquí, el 2 en D, el 1 en Y, está bien. El 0. La longitud sigue siendo 9. Aquí tenemos el elemento 1, sus componentes. Ahora, esta longitud, fíjense que es igual, por si acaso, dada, ¿no ve? ¿Por qué nos da de data aquí? 8 metros, la longitud. Lo que no sabíamos eran las coordenadas, por eso hemos hecho todo esto. Entonces, aquí, en el elemento 2, como vemos las flechas, pues, que ahora cambia un poco, va a ser de, si esto es Y y esto es J, va a ser 3 menos 2, ¿no ve? O sea, X, J, menos X, Y, y lo mismo en Y. Entonces, acá tendría que restar 3 menos 2. 3 menos 2, ¿no? Está igual aquí, azul menos rojo, está bien, sobre longitud, va a ser este acá, que es el primer 3. Y lo mismo acá, Y, menos Y, azul menos rojo, que es el final, o el lejano menos el cercano, y ya. Entonces, vemos si es lo mismo, si es lo mismo, si es lo mismo, está bien. Entonces, en este caso, fíjense, interesante, cuando el elemento está así, este coseno se vuelve negativo automáticamente, ¿ya? O sea, estos cosenos directores, ¿ya? Ahora, ya tenemos aquí, fíjense, y les he puesto la nomenclatura, tal cual, el predimensionamiento, aquí vamos a hacer como si fuera, primer parcial, ¿no? vamos a predimensionar las vigas, con L sobre 12, ¿ya? Y BH medios, ¿no? Con un límite de 25 centímetros del ancho. Entonces, acá, lo que yo he hecho, es, un cálculo exacto del elemento 1, que va a ser esto, 9 dividido entre 12, le sale 0.75, acá, y acá la mitad de esto sale 0.375, lo mismo para el elemento 2, que es 8 dividido entre 12, 0.37, y tenemos estos datos exactos, entonces, yo aquí, yo voy a asumir, un dato más, y, perdón, 0.35, así, más redondeado, ¿no? Aquí puedo poner 0.67, 67, 70, digamos, ¿no? Ya está. Entonces, esto es, ustedes, ¿ya? Pueden trabajar igual, con 0.65, depende de ustedes, esto es como un predimensionamiento, muchas veces les he dicho, ¿cuánto es el, eh, una clase, creo que una hora les he explicado, cómo es que esto se aplica, que es el tema de servicialidad en vigas, ¿no? Y cuál es el límite enorme a un armado, que era L sobre 480, entonces, esas cositas, es válido siempre, lo van a usar siempre, y es bueno que sepan por qué se hace, ¿no? Ahora, eh, la parte de la inercia, fíjense que va a estar en función de estas dos secciones, que es H y B, ¿no? Entonces, al cubo, fíjense, base, que es este acá, 0.35, por H al cubo, sobre 12. Lo mismo acá, H, o B, por H, sobre 12. Está perfecto. El beta, ya, este beta, creo que lo tenía otro ejercicio, ¿no? Bueno, este beta, el ingeniero, les pone, pues, como, como, como algo que ustedes tienen que calcular, para, para, a ver, creo que tengo la acusión acá, espérame un ratito, Aquí está, ya, esto, repare, espérame un ratito, y como, ya, 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 y directo ah que bien aquí está entonces aquí lo voy a copiar listito entonces estas fórmulas les da el ingeniero son fórmulas aproximadas no la g por si acaso el g si se calcula así este j es igual a un aproximado que es la inercia polar y este beta que es parte del cálculo de j en realidad cuando ustedes calculan la inercia polar en realidad es un poco más complicado para elementos cuadrados elementos cuadrados me he fijado que la ecuación diferencial para descubrir la inercia polar es de cuarto grado o sea que es casi imposible resolver la inercia polar a mano si ustedes lo quisieran resolver lo que nosotros teníamos en resis no se acuerdan todos eran circulares esto es facilísimo el j calcular porque solamente es pi por diámetro o por no se que o sea son cuatro fórmulas para calcular j entonces lo que nosotros tenemos es algo así cuadrado entonces para descubrir j si es bastante complicado si lo quieren ustedes ver en internet véanlo el resultado es bien complicadito pero lo podemos aproximar con esta ecuación ¿ya? j es igual a beta por h que ya tenemos el h y el b al cubo mire es aquí interesante h por b al cubo es como al revés de la inercia ¿no? que en la inercia teníamos b por h al cubo en este caso no es h por b al cubo para j ¿y qué es este beta? este beta es esto un tercio menos 0.21 por b por h por 1 menos b a la cuarta sobre 12 por h a la cuarta entonces es lo más largo el beta es largo el resultado la ecuación y ustedes tienen que hacerlo a mano también esto o sea escribir la ecuación y abajo abajito también pueden poner la tablita en g fíjense que g eso sí se calcula de esa forma por si acaso eso sí no cambia está en libros también en esta parte el modo de elasticidad dividido entre 2 por 1 más 0 por b ¿no? que es este b el coeficiente de poison para hormigón armado se trabaja generalmente 0.25 a 0.30 eso quiere decir que en la ecuación aquí estoy trabajando con 0.25 entonces ahí ya tienen el sueldo esta parte de g y j ya eso no más es chicos entonces como ya es un poco tarde ya tenemos la parte mecánica la parte coordenadas lo único que nos falta hacer es la parte del ensamblado entonces hay que poner estos datos inercia modo elasticidad g y j a la matriz de rigidez esta de acá no es esta esta de acá fíjense que tenemos g j longitud también tenemos tenemos modo elasticidad la inercia etc ¿verdad? entonces esto sería pero siempre paralelo al eje x no voy a hablar el eje principal cuando pasa esto como les había dicho esto de acá tenemos el elemento 2 que está inclinado entonces tenemos que tenemos que calcular la matriz de rigidez local multiplicada por la transpuesta de la rotación matriz de rotación y la matriz de rotación normal también ¿ya? entonces les he dicho que la matriz de rotación esta de bt o este b mejor es esto ¿no? es esto de acá voy a escribir acá tendría que ser mejor con la referencia de la otra ¿no? coseno de x o sea va a ser en la componente x pues coseno de y o bueno no es coseno de seno esto ah una cosa ¿no es? en vez de poner seno ¿no es? ay perdón se adelantan también podrían poner coseno ¿se acuerdan cómo? o sea en vez de poner la componente y podrían poner coseno pero tendrían que restar 90 grados ¿se acuerdan? si ustedes tienen ¿se acuerdan? seno de 30 grados es igual a coseno de 60 hagan la prueba se puede pero no les sugiero para este caso ya tenemos resuelto para esta matriz de rotación esta acá fíjense aquí tiene s y c o sea cuando vean aquí s quiere decir cn ¿ya? cuando vean c cosen entonces lo que está del inge es lo que les decía ahorita es la igualdad de cosenos también le pueden llamar cosenos directores pero en nuestro caso vamos a trabajar cosenos y senos directores ¿ya? entonces va a ser coseno del ángulo seno del ángulo y cero 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 lo mismo ¿no? cero esto de acá es menos fíjense seno del ángulo aquí coseno del ángulo ¿no? y cero 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 y lo mismo acá para el z ¿se acuerdan que para el z no hay z prima? por eso no hay rotación no hay nada en z ¿ya? y lo mismo acá para el otro ¿no? coseno seno y después cero y así chicos entonces sería la matriz de rotación que le voy a llamar B ¿ya? esto lo puedo hacer la transpuesta multiplicarlo por mi matriz de rigidez local o la matriz de rotación y que me da me da toda esta cosa acá que es extremadamente grande hacer esto a mano pero aquí hay nueve que se repiten ¿ya? entonces vean cuál se repite esa que sea su tarea para mañana véanlo como se acuerdan que hemos hecho en la matriz de rotación de cuando hemos rotado la sercha espacial fíjense acá ¿qué elementos se repetían? estos tres de acá ¿no ven? que hemos dicho que va a ser uno dos tres ¿no ven? y también se repetían coseno de x por coseno de y coseno de x por coseno de z y coseno de y por coseno de z y teníamos cuatro cinco y seis ¿verdad? en este caso quiero que ustedes analicen véanlo ¿cuál de estos se repite? para hacer lo mismo la misma comparación ¿cuál es uno? ¿cuál es dos? sé que hay aquí nueve variables ¿ya? pero ¿cuánto por cuánto son? son treinta y seis variables ¿no? aquí o treinta y seis componentes de los treinta y seis componentes nueve se repiten o sea nueve son diferentes ¿vale? y las demás se repiten ¿ya? esto por favor analícenlo véanlo y eso sería emparriado ¿ya? si te gustó el video no olvides dejarme un me gusta y suscribirte a mi canal para más videos informativos y cursos de ingeniería civil hasta pronto